Muy campantes y como si vivieran en la vivienda, los dos hombres ingresaron a la residencia en busca de lo ajeno. Iban directo hacia el apartamento del hombre y según testigos, se devolvieron al saber que el propietario había salido. Se cruzan como con alguien más de la propiedad de una vecina. Ellas le preguntan a ellos que quiénes eran. Ellos dicen, no, venimos a arreglar una gotera y demás. Pues doy la plena seguridad que iban directo para donde ya me tenían posteado con horarios y demás. Minutos después, una vez los dos hombres se percataron de que el propietario ya había salido, forzaron la vivienda e ingresaron para robar. En cuestión de 10 minutos, vaciaron parte de todo el apartamento. Bueno, ya desde acceso principal, cada uno de los cohabitantes, pues, eso es una de las cosas más extrañas porque los ladrones entran con llaves. O sea, por la entrada principal a la propiedad entran con llaves. De manera descarada, los hombres sacaron las propiedades, envueltas en cobijas. Según las autoridades, esos tipos de robos son aparentemente frecuentes.